¿Qué pasa si el gobierno provincial y el gobernador en particular ha hecho muchos esfuerzos como para tener una muy buena relación con el gobierno nacional? Con el criterio de que se necesita que al gobierno nacional le vaya bien también. Porque si le va mal al gobierno nacional nos va a ir mal a todos. Con ciertas dificultades, pero él ha hecho muchos esfuerzos. Juntó las fuerzas políticas de Santa Fe y se hizo una propuesta del pago de esta deuda para no generarle problemas en el presupuesto del gobierno nacional. No se tomó en cuenta. Se hizo una propuesta para esta deuda que tiene la Nación de 10.000 millones de pesos. No se tuvo en cuenta. Se dijo que venían acá a hacer ruta la autopista de la 34, de la 33, de la A012. No se hizo nada. Dijeron que iban a ser 3.000 jardines en el país y que acá iba a haber una tanta cantidad de jardines. En el departamento Rosario no hay ningún jardín hecho ni terminado. Y el que más avance tiene es el de Funes, que gobierna Cambiemos, pero tiene un 40%. Eso es para los chicos de cuatro años que hoy tienen en algunas localidades dificultades. Pero más allá de todo esto, cuando lo citan, el gobernador ya tenía previsto un viaje a California donde va a asumir la vicepresidencia de provincias subnacionales. Pero no es que no vamos. Va el vicegobernador que está a cargo del Ejecutivo a partir de hoy. Santa Fe muestra también su deseo de participar y discutir. Pero cuando vino el presidente acá, fue a Carcaraña y habló mal del gobernador. Que también el presidente debe guardar ciertas formas. Viene el ministro y dicen que el subsidio del transporte, la tarjeta sube y hablan mal de Rosario. Y no se hacen cargo. Hoy tenemos lo que va todo para la provincia de Buenos Aires, que acá no llega. El fondo del Conurbano Bonaerense de 1995, que para Santa Fe y Rosario son 30 millones desde aquella época. Y que a la provincia de Buenos Aires, por el consenso fiscal, le van a dar 60.000 millones de pesos en estos dos años. La deuda con nosotros es bastante menos que eso. Pero sin embargo, la única vez que se sentaron a hablar sobre este tema, dijeron barbaridades, que iban a pagar con bonos no actualizables y no transferibles. Por lo cual había que esperar 12 años para poder cobrarlo. Que vos podrías con esos bonos hacer obra pública. Que es lo que está haciendo el gobierno con los fondos propios. Esto, donde uno va, hay que tomar este tema con mucha fuerza. El gobierno provincial lo está haciendo. Ha venido el gobierno nacional con fuerzas federales. Tenemos distintos puntos donde se está atacando este problema. La provincia ha incorporado tecnología y nuevos móviles. Ha capacitado mucha gente. En estos días hubo quien valió una vivienda y fue atrapado enseguida. Y ya está juzgado o por lo menos imputado. O sea que hay cosas que vienen cambiando. Hay otras que todavía estamos con algún déficit. Pero necesitamos trabajar todos juntos. Hablamos de la inseguridad que genera el narcotráfico, la droga. Bueno, pero si no tuviéramos consumidores, no tendrían posibilidades de vender. Estos son los temas que habitualmente charlamos con los vecinos. Hay gente que pide, vamos a tener más seguridad si tenemos mejores luminarias. Son temas. Hay gente que habla de calle 27 de Febrero, de Rivarola, en calle Córdoba, donde hay luminarias nuevas. Y la cosa ha cambiado un poco. Hay una pérdida de valores muy importante. Pero más allá de todo esto, no es que Rosario sea la capital de la inseguridad. Peor está el conurbano bonaerense. Hay jueces, juezas, que han condenado a esta banda de los monos y sus casas fueron baleadas. Pero sin embargo siguen en pie. Y esta banda de narcotráfico está juzgada y condenada en la provincia de Santa Fe por crímenes y tenencias de armas. Todavía la justicia federal no ha actuado en este caso y necesitamos tener una justicia federal más presente para poder resolver estos problemas. Pero esto en la planificación va a llevar un tiempo, pero con los tres niveles, involucrando cada vez más provincia, municipio y nación. Básicamente uno camina. Lo vengo haciendo desde antes, desde la época de salud. Y hablar con la gente es lo que a uno le permite conocer en el territorio las dificultades. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. Falta de trabajo, problemas de alimentación, de seguridad. Que el transporte debe llegar mejor. Se firmó el decreto de la nueva licitación que va mejorando. Hay lugares donde ya dice, el transporte mejoró. Hay lugares donde uno va y dice, la policía está pasando. Necesitamos vivienda. Necesitamos gente que está viviendo en situaciones muy precarias a tratar de mejorarle eso. Pero vaya de todo esto, esto es una resolución que hay que hacerla entre todos. No hay posibilidad de transformar la realidad si no participamos. Y eso es lo que yo convoco a todos los... las rosarinas y los rosarinos. A participar en cambiar esta ciudad que nos ha dado todo a muchos. Pero que necesita de todos juntos para poder resolver y seguir mejorando. Seguir poder estar en los parques los sábados, los domingos, tomando un mate o pasando un día agradable donde los chicos jueguen. Ir a los clubes donde podemos, entre todos, garantizarle a los chicos y a los jóvenes que estén contenidos. Educar en todas las cosas que necesitamos. Yo hago mucho hincapié siempre en las drogas legales. El cigarrillo. El cigarrillo hace daño. El alcohol. El alcohol, la juventud, tiene que volver a no tomar alcohol en exceso. Que los que venden el alcohol cumplan con las normativas. Pero eso se hace caminando, conversando y llegando a acuerdos con la participación de los ciudadanos.